El Lobo y los Siete Cabritillos O, bueno, la dicen los actores, pero no la dicen, está escrito ¿Te ha aclarado ya la duda? Sí, sí, pero ¿por qué es importante leer? Leer es importante porque, bueno, como que entrena nuestro cerebro y nuestra mente ¿Esa duda te ha quedado ya clara? ¿Me vas a dejar de empezar con el vídeo? Sí, sí, la duda me ha quedado clara, pero... Espera, espera, un momento, un momento Sí, un momento, por fin ¿Cuál es la duda que tienes ahora? Venga ¿Qué libro vas a leer? Otra vez, es que no me estás prestando atención, ¿eh? Voy a leer El Lobo y los Siete Cabritillos ¿Te ha quedado ya claro? ¿Puedo empezar ya? Sí, pues venga Sí, sí, me ha quedado claro, pero espera, 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 un momento, por favor ¿Cuál es el problema ahora? Que quiero que empieces ya, que me estoy aburriendo Eso es lo que estoy intentando, empezar ¿Me vas a dejar ya empezar? Venga, pues empieza Bueno, pues estoy intentando empezar Bueno, pues ya empiezo Este es el libro que voy a contar El primero Para que no hayan dudas El Lobo y los Siete Cabritillos Bueno, el Lobo y los Siete Cabritillos es un cuento Aunque no lo parezca de hadas No sé si ya lo habré dicho, pero, bueno Me está poniendo nerviosa ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir yo? ¿Me lo puedo recordar? Y vas a empezar Muy bien, estás atento Bueno, pues empiezo Este cuento va sobre Siete Cabritillos La prima de la mamá cabra enfermó Mamá cabra tuvo que ir a visitarla Bueno, les dijo que no le abrieran la puerta a nadie y todo eso Ellos lo prometieron Aunque luego lo que hicieron era otra cosa El Lobo que estaba al acecho llamó a la puerta Hizo Los Cabritillos dijeron ¿Quién es? Entonces, el Lobo contestó Y entonces, pues Se dieron cuenta de que no era su mamá El Lobo fue a la panadería y se aclaró la voz ¿Con qué se puede aclarar la voz? Eso Con claras de huevo Bueno Pues esta vez Tampoco se lo creyeron Le hicieron meter la pata por debajo de la puerta Bueno Esta vez Pues claramente El Lobo fue a la panadería y Metió La pata en La harina Ahí Pues los Cabritillos Los Cabritillos sí se lo creyeron Entonces, pues Gracias a él Le abrieron la puerta y él Se los comió Fue a un árbol a descansar Los Cabritillos lo que hicieron fue Bueno, pues Intentaron defenderse Pero no pudo Se los comió y fue a un árbol a descansar La mamá cabra cuando llegó Ante el desorden reinante Pues Lo que hizo fue Llamar a un leñador Y el leñador con el hacha Buscaron al Lobo Le abrieron la barriga Sacaron a los Cabritillos Y pues estos estaban Sanos y salvos Bueno, pues ¿Qué pensáis? ¿Que aquí termina todo? No, no, no Le metieron en la barriga al Lobo Cuantas piedras pudieron encontrar Y se la consiguieron Lo que hicieron luego fue Escapar corriendo Aunque se quedaron detrás De un arbusto esperando Y vieron que En cuanto el Lobo despertó Se asomó Al agua Para beber Bueno, para beber Y cayó Por el peso de las piedras Cayali ¡Pum! Bueno Pues así termina el cuento Y pues espero que Os haya gustado Y pues Que lo leáis mucho de vosotros Aunque penséis que es un cuento infantil A lo mejor pues Os gusta Y estáis siempre enganchados ahí Chiri, chiri, chiri Bueno, más bien Piro, 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 piro Adiós